¡Hey! Muy buenas chicos y estamos en el segundo vídeo del día si todo sale bien, si no pues lo estaréis viendo el jueves seguramente y bueno, el vídeo trata porque se me ha olvidado comentarlo y es una cosilla, bueno, que os quería decir y es que el martes o... sí, lunes o martes de la semana que viene será cuando suba el especial 150 así que estar atentos, ya va a ser el siguiente vídeo que haya en el canal no voy a subir nada hasta entonces y lo otro que también os quería comentar es sobre preguntas y respuestas que se me ha olvidado y es que no va a ser una serie así continua sino que va a ser tipo la de los Tomahawk aunque él haya hecho con una diferencia de una semana estos dos primeros capítulos no quiere decir que cada semana vaya a haber preguntas porque si no, vamos, me vais a conocer mejor que mis padres incluso si hago un pregunta y respuestas cada semana así que eso, va a ser para cierto tiempo a lo mejor ahora el siguiente no le suba hasta dentro de un mes lo que quiere decir que no por ello tenéis que dejar de ponerme preguntas o sea, ponerme preguntas igualmente en los comentarios del vídeo anterior y aunque tarde un mes en subirlo, pues ya en el siguiente pondré esas preguntas yo me las guardo y luego las pongo entonces volver a ponerme preguntas en los comentarios si no sabéis qué preguntar, pues de cualquier gilipolle, vale yo qué sé, desde qué comida me gusta cuál es mi marca de ropa favorita, yo qué sé o incluso gilipolleces que yo si eso las contesto, vale entonces no os cortéis preguntar cualquier cosa y cuando haga las siguientes preguntas y respuestas ya las contestaré igual, si ahora mismo no se os ocurre nada como voy a tardar en subir el siguiente la forma de ponerme las preguntas o bien en la página de Facebook da igual, en cualquier momento me podéis poner una pregunta o os vais al canal y en el preguntas y respuestas más actual o sea, el último que haya subido ahí me ponéis las preguntas, ¿sabes? por ejemplo, si de aquí a un mes no vuelvo a subir un preguntas y respuestas y dentro de dos semanas se os ocurre una pregunta os vais al preguntas y respuestas 2 que sería el más actual y ahí me ponéis la pregunta, ¿vale? para más adelante, por ejemplo que ya haya subido 20 vídeos después del preguntas y respuestas y ya no lo encontréis por el canal porque esté muy abajo o lo que sea bueno, pues he creado una lista de reproducción con todos los preguntas y respuestas entonces os vais a la lista de reproducción cogéis el más reciente y en ese ponéis el comentario, ¿vale? de esta forma, pues siempre vamos a ir teniendo preguntas para ir haciendo preguntas y respuestas más adelante, ¿no? nada, dicho esto era lo único que quería comentaros por eso iba a ser un vídeo cortito así que nada nos vemos en la próxima un saludo a todos adiós